Muy buenas gente, tenemos nuevo juego, el Windboat, un juego distinto a lo que suelo jugar y lo que hemos estado trayendo, pero después de tantos tiros con el Remnant acabando con planetas enteros, después de sufrir las hordas del Mortal Cell hasta lo más profundo de mi ser, he decidido descansar un poquitito y buscar algo un pelín distinto y más relajante. Y buscándome encontrar con este juego, y este juego la verdad es que tiene bastante buena pinta en su estética, me ha recordado mucho al Zelda, un juego que consiste un poquito con el tema de la supervivencia pero un poco light, en el cual tenemos un personaje que naufragia y tenemos que ir descubriendo una serie de historias pasando de isla a isla, con mucho tema de crafteo, generarnos la balsa para poder viajar de un sitio a otro, por lo visto la podemos mejorar mucho. Y bueno, con una estética distinta y sobre todo un poquito más tranquilo. Y la verdad, entre las cosas que me han gustado, aparte de primero la estética, en segundo lugar el precio, obviamente, no sé si eran 29€ lo que costaba ahora mismo este juego, acaba de salir realmente. Y después, bueno, que por supuesto que viene en español. Entonces, son tres características que a mí en un juego principalmente me parecen importantes. Que venga en español, que tenga un precio asequible y que podamos disfrutarlo, pues bueno, tranquilamente. La cuestión que ya veremos más adelante es saber cuánto nos dura este juego para determinar si calidad-precio es lo que merece. Pero bueno, eso ya, como es más adelante, vamos a ir a aprovechar, vamos a probarlo un poquito y vamos a ver qué tal está. Vale, bonificación por reserva. Mira, gracias por reservar, Winbo, disfruta de este pack de atuendo ancestral para cara. Puedes activarlo en el menú de opciones de juego. Pues la verdad que muchas gracias porque además ni siquiera lo he reservado, le di directamente a comprar. Pero oye, me viene genial y además parece bastante chulo. Bueno, la musiquita relajante. Esto es lo que decía, algo un poquito más tranquilo. Partida nueva. Vale, vamos a ver, tenemos dos modos. Supervivencia y historia. Supervivencia para los jugadores que quieran la experiencia de Winboot completa. Al morir solo se conservarán los objetos de los espacios sostenidos del inventario. Al morir se vuelve al capítulo 1 y la dificultad de combate es estándar. Vale, en historia. Al morir se conserva todo el inventario, se conserva el progreso de los capítulos y la dificultad de combate reducida. Bueno, a ver, teniendo en cuenta los juegos que llevo hasta ahora, lo que me apetece es un poquito de tranquilidad. Así que yo por lo menos le voy a dar al modo historia. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Bueno gente, ya sabéis lo que dicen de no ir hacia la luz, pero yo creo que en esta ocasión vamos a ir directo. Este personaje me recuerda directamente a Siri. O sea, tenemos a una Siri naufragada y no me digáis que estéticamente no es bonito el juego. A mí por lo menos me ha dado la sensación cuando he estado viendo algunos vídeos de él, que parecía que iba a ser bastante bonito. Bueno gente, parece que al menos ya tenemos respuesta a qué pasa si cruzamos la luz. Pues sí, nos dejan sueltos en mitad de una isla, naufragados completamente, sin acceso a internet, wifi, teléfono y nada por el estilo. Pero, estupendo, somos libres, ya no podemos ver YouTube, ni ver vídeos, ni disfrutar de internet y de todas las comodidades modernas. Así que nos toca empezar a sufrir un poquito y ponernos a buscar las islas perdidas, capítulo 1. Bueno, y la verdad, no sé qué os parece mejor. Si este atuendo, que básicamente somos una Siri, básicamente, o puedo poner el que nos han dado. Vamos a ver si lo encuentro. O, por ejemplo, podemos probar este otro, que básicamente es igual que si fuéramos la de Atlantis, de la película de Disney. Ahora se parece un huevo, además con el color azulado de las piedras y demás. No sé cuál os gusta más. Yo de primeras voy a poner, obviamente, el inicial del juego. Y si a vosotros os gusta más este, simplemente decírmelo y pongo este. La cuestión es, bueno, disfrutar un poquito. Entonces, de primeras vamos a poner el otro. Bien, ya tenemos este. Hombre, yo creo que el otro está más chulo. Lo que pasa es que que te cambien el pelo es lo que me fastidia, la verdad. Pero bueno, venga, vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo típico, vale. Vamos a empezar a coger piedras. Todo lo que encontremos. Vale. ¿Y esto qué es? Hierba. Nueva receta, cuerda de hierba. Vale. Joder, qué máquina está hecha la tía. Mira cómo recoge. Vamos a ver. Voy a coger un poquito de al principio porque yo creo que voy a necesitar bastante. Me da la impresión. Vale. Vale, y esta isla es de lo más pequeño que he visto. O sea, ya no podemos ir a más. Tenemos que nadar. Bueno, pues vamos a ver para dónde vamos. Supongo que para allá, ¿no? Da la impresión. Vale, allí veo algo. Venga, pues vamos para allá. Lo que pasa es que nadando se gasta la estamina a una velocidad tremenda. Voy a ir de piedra en piedra para no gastar demasiado. Ah, pues vale. A ver. Vale, se ha recuperado. Bueno. ¿Se podrá pescar? Estaría bien porque como vamos todo el rato con la barca, a lo mejor se puede pescar. R1 para fabricar el menú de inventario y fabricación. Vale, pero vamos a ver. Primero vamos a avanzar un poquito antes y vamos a coger materiales. Ahí veo un bichet. ¿Es eso? No sé, parece una especie de ardilla. ¿Cómo se va el camuflaje? No, así no. Así tampoco. Vale, esto no es aquí. Va saltando, va saltando. Nos va a ver. Se ha puesto a comer, se ha puesto a comer. Espera, 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 espera. Aguanta comiendo. Mierda. Le ha comido a la cabrita de ella. ¿Esto qué es? Quiero pillarla por detrás. Pero claro, si me viene de frente... A ver, espera, se pone a comer otra vez. Sí, 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 sí. La tenemos. Furrillo. No tengo ni idea de lo que es. Furrillo. Vaya nombrecito. Pluma de furrillo. Yo pensaba que nos daría al menos carne. Bueno, tenemos vallas. Esto también viene bien. Vale, y aquí tenemos... Vale, esos son cerditos grandes, jabalíes. Estos sí que nos van a dar comida, yo creo. Vamos a ver otra vez. No, este botón no. No. Aquí, ahí. Vale, vale, no se entera. Pero bueno, no huyas. Joder, como... Perdón por la expresión, como mete, ¿no? Bueno, y qué puntería tienen. Pero bueno. Bueno, estoy muerto, gente. Ya acabo de empezar. ¡Mierda! Bueno, venga, estamos a la par. El que dé el último golpe gana. Bueno, la victoria es mía. ¿Qué pasa? Pues no has podido conmigo. Me ha costado. Me ha costado. Y esto debe ser el jefe. Bueno, que digo, jefe. Esto debe ser el enemigo más fácil que todos encontremos en el juego. A ver. Vamos a comer algo. Vallas, por ejemplo. ¿Dónde tengo las vallas? Vaya. ¡Guau! ¡Qué cantidad de vida me acaba de soltar la valla! Impresionante. Bueno, ¿y se recupera la vida poco a poco o ya estoy...? Tú, vente para acá. A ver, este huye más. Pero bueno. ¿Serás cobarde? Ah, mira, más vallas. ¡Madre! ¿No podía irse más lejos? ¿En serio? Vale, pues va a ir a por ti quien yo me sé. Vale. Esto tiene pinta de ser de la historia. Vamos a meternos por ahí. Y lo que veo es que hay muchísima hierba de esta para coger. Vamos a coger por si acaso. Vale, quince. Quince. ¿Vale? ¿Vale? No me extraña que ponga esa cara. O sea, en vez de una espada o algo así, nos dan un remo mágico. Vale. Muy práctico. Un remo misterioso y ornamentado. Aunque antiguo, está en perfectas condiciones. A veces vibra en tus manos, como si algo residiera en su interior. Hombre, y tanto que magníficas condiciones. Se ha hecho el solito en un segundo. Está nuevo, está recién creado. Construye bote. Vale. A ver, parece que tenemos que ir allí. Y ahí veo otra isla. A ver. R1. Bote. Necesitamos cuerdas. Dos. Uf, tenemos el inventario lleno. Voy a comer las vallas. ¡Guau! Ahí, ahí. Ya tengo más vida. Y ahora, vamos a ver. Puerta hecha. Tengo una. Necesito... Dos. Bolsa de palma. Necesito hojas de palma. Vale, esto nada. Pala de hueso. Útil herramienta para excavar cosas del suelo. Toma libremente de la tierra porque regresarás a ella a su debido tiempo. Joder, gracias. Muy amable. Pues yo creo que incluso antes de lo que pensaba. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Una onda. Una simple onda hecha con hierba tejida. Aunque no es un arma refinada, cumple su cometido. Ah, mira. Pues para utilizar las hierbas. Pues puede ser más útil. Bueno, pero lanza. Bueno, ya veremos. Vale, ya tenemos esto. ¿Y ahora qué más? Bueno, pues nada. Vamos a ver. Remar. ¿Hacia dónde vamos? Vamos para ahí delante, que es lo más cercano. Yo que había elegido esto por la relajación y demás. Y ya casi me matan en los primeros 5 minutos de gameplay. ¿En serio? Vale. Vale, de estas hay que coger, que hacemos cuerdas con ellas. Y tiene pinta de ser lo básico. Más vale tener. Por precaución. No vaya a ser que después... Bueno, aunque con la vida que tengo no creo que vaya a durar tampoco demasiado. Voy a buen salto. Vale. Uy, por los pelos. Venga. Un esfuerzo más, que ya estás. Ahí estamos. ¿Y esto para qué es? Vale. Vale. El giro oceánico se amplía. La cazadora atrapa a su presa. Ah, vale. Tenemos que desbloquear 3 de estos. Esta concha, bellamente decorada, resuena con un misterioso poder. Es una reliquia arcana de una época pasada. Se puede aprender mucho de la puerta al examinar la llave. ¿Y qué puerta? Pues nada, habrá que buscar la puerta. Para aprender qué es una puerta y dónde está. Vamos. Uy, uy, uy. Ahí, ahí. Ahí, con cuidado. Esto está más alto de lo que parece. Ya la has liado mucho al empezar. Se ha degradado carne cruda. Joder, pues estupendo. Pero si la he cogido hace nada. ¿Y qué quieres cagar con ella? ¿Qué hago? Me la como. Me la voy a comer, digo yo. Vamos a ver. Vale, parece que no le sienta muy bien la carne cruda. Y no me ha dado vida. ¿Y cómo recupero la vida entonces? ¿A base de vallas? Pues como no las plante. Vamos a ver. ¿Para dónde? Remar. Veo. Veo que no sé a dónde ir. Ahí hay otra de estas. Pero había visto otra isla por ahí, ¿no? Vamos a ver el mapa. Esto es más grande de lo que pensaba. ¿Y esto es el inicial? ¿Para dónde vamos, gente? Voy a tirar para la izquierda. A ver, vamos a mirar al horizonte a ver si hay suerte y encontramos algo. Ah, por ahí, por ahí. Por ahí veo. Se ven como árboles. En la distancia. Esto está mejor. Un poquito de musiquita. Hombre, el juego luce muy bien. Es bonito. Ya veremos a ver qué tal la historia. Pero por ahora me gusta. Y la música es bastante agradable. Bueno, lo que he visto es que se puede después ir mejorando el barco. Bueno, el barco. Ahora mismo llevamos una barquita de nada. Pero después se puede hacer un catamarán. Y se puede hacer más grande. Y ese tipo de cosas. Así que está gracioso. Realmente es como si la base fuera nuestro barco. Y vamos a ir navegando de lado a lado. Uy, baja la resistencia por lo que veo. ¿Y eso qué es? Coral. Ah, mira. Pues aquí tenemos otro. Bueno, y que se están durmiendo. Uf, esos son bichos grandes. Ahora mismo mejor que los esquive, ¿no? Porque vamos, con la vida que tengo. ¿Esto qué es? Cavar. No tengo. Nueva receta. Cesta de hierba. Y un ancla. Uh, uh, uh. No, no. No quiero morir tan rápido. Vale, tenemos palo. Esbelto y de madera imprescindible en las herramientas de supervivencia. Pues va a ser que sí. A ver si vamos a hacer un arma o algo con esto. Porque como vaya todo el rato con el cuchillo. A ver, ese palo es más grande. Bueno, esto ya no es un palo. Esto es un árbol seco. ¿Esto también se podrá? No. Nueva receta. Hacha. Vale. Vamos a ver. Recetas. Cresta de cornibestia. Pues va a ser que no. Mandíbula de no... Pues va a ser que tampoco. Vamos a ver algo que podemos hacer. Vale, vamos a hacer una de estas. Vamos a ver. Y para esto necesitamos... Cuero. Pues eso, tengo que ver cómo se hace. Bien, gente. Ya estamos armados con un palo en unas condiciones impresionantes. Seguro que esto ya elimina al jefe final del juego. Vale, aquí hay más palos. Esto lo vamos a pillar. Y no me vendrían mal unas cuantas vallas para comer o algo. Uf, la comida abunda por... Porque no hay por ningún lado. Tengo que pegar un salto. Venga, ánimo. Que tú puedes. No mueras. No mueras. Que estamos en el principio del juego. Vale, nos falta una. Y tiene pinta que es por allí. Allí se ve algo. Sí, eso lo hemos activado. Y la otra debe ser esa de allí que luce. Ah, desde aquí se ve mejor. Por ahí no veo nada. Ah, no. Allí se ve algo, ¿no? Sí, 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 sí. Allí se ve algo. Y por atrás... No, veo algo. Veo esa de allí, que es la principal, que tendremos que ir, pero allí hay otra. A ver, ¿por qué mirar esa de allí? Y para acabar, vamos a ver. Para acabar puedo hacer una pala o algo para acabar. Martillo, pala. También necesitamos... Vamos a ver. Uy. Bueno. Ah, no. Vale, le he dado a guardar por si acaso, porque me da la impresión de que uno de esos me va a pillar. Y la vamos a liar en los primeros 20 minutos. Venga, otro palito. Necesitamos carne, necesitamos vallas. Me la tengo que jugar. Hongo de óxido. Mantener para comer. Un buen aperitivo. Cómelo para recuperar un poco de salud y atenuar el hambre. Esto me parece bien. Vale, tenemos que buscar en los árboles de estos. Vamos a ver, vamos a pillarlo por detrás. Vale, vale, vale. Ya le hemos hecho bastante. Y el tío va a yuye. Ahora aprovecha. Muy bien, esta vez la hemos conseguido más fácil. Pues va a ser que no. Vale, sí podemos coger la piel. Podemos coger los huesos. ¿Y qué tenemos en el inventario? Ah, no puedo comérmela. No puedo comérmela. Uy, ahí tenemos otro de estos. Espérate. Por si acaso. Te pillé. Lo siento, en serio. Eres muy mono. Pero me da la impresión de que a lo mejor te necesito más adelante para algo. Hojas de palma. Esto lo necesitaba. Para aumentar el espacio del inventario. Pero aquí hay dos. Me pedían bastantes. Tres. Mira, esto se puede comer. Ahí tenemos dos. Aquí una tercera. Aquí se puede cavar por todos lados. Vale. Tenemos que probar a cocinar o tenemos que probar a hacer algo. La cuestión es el qué. Vamos a ver qué podemos hacer en el barco. Podemos hacer fuego. Vale. A ver, yo no entiendo mucho la lógica de hacer fuego en un barco hecho de madera. Pero, oye. ¿Se puede interactuar? Vamos a ver. Ah, vale. Venga, tendedero. Muy bien. Y ahora sí que necesito la carne. Ah, y aquí puedo curtir. Espera, tengo dos pieles. Vale, ya tengo un hueco. Mientras esto se hace, vamos a ir recogiendo un poquito de esto. Vamos a ver. Ahí hay una. Necesitamos cinco, me parece que eran. Y después necesitaremos cuerdas también, me parece. Vale. Puf, como me baja la estamina. No te dan margen en el juego, eh. O vas rápido haciendo las cosas, o te quedas sin vida y sin nada a una velocidad tremenda. Tengo cuatro. ¿Y cuántas necesitaba para hacer la bolsa? Necesito cinco y dos cuerdas. Cinco y dos cuerdas. Eso vamos a ver. Ah, y aquí tengo la carne. Bueno, ahora te cojo. Mira, ahí hay otra. O no. Me han engañado mis ojos. Eso parece una, ¿no? Vale, ya lo tenemos. Y ahora necesito hacer dos cuerdas. Vamos a ver. Vamos a soltar esto, un segundito. Vale. Y ahora vamos a hacer cuerdas. ¡Hala, a trabajar! Muy bien. Una sencilla bolsa hecha de hojas de palma tejidas. Nada especial. Añade siete espacios. Nada especial, joder. Añade siete espacios extra al inventario. Solo puedes tener una bolsa equipada al mismo tiempo. O sea que va a haber mejores. Sí, tiene toda la pinta. Para coger y tener tres hileras, lo más probable. Bueno, ahora esto ya es otra cosa. Cogemos los palos y empezamos a coger por todos lados. Y vamos a coger la carne y la vamos a preparar. Y vamos a matar a todo bicho viviente que haya por aquí. Lo siento de veras. O sea, esto sí que es matar-morir, básicamente. O sea, es necesidad. Y vegetariano, lo siento, no me voy a volver. No me gusta. En serio. O sea, los vegetales, lo justo. Así como con acompañamiento, con un buen filetón. Entonces sí. Pero si no, ni de coña. Eso de un tomate y dos hojas de lechuga. No, para otro. Para mí no. Hombre, a esta a lo mejor sí le gusta, pero... Pero qué no dices, aquí mando yo. Carne, carne. Vamos a ver. En serio, como esto es que no se quema. Interactuar. Vale, y esto ya está, por lo que veo. Y tenemos dos de cuero. Vamos a ver. La lanza, si no recuerdo mal, era con cuero. Perfecto. Vale, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Nos queda uno de cuero. Y ahora necesitamos más carne. Había uno por aquí. Y después están los grandes sesos. Pero los grandes sesos... Bueno, debería enfrentarme a ellos para probar, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que voy a grabar antes. Mira, ahí están. Es que además tampoco tengo mucho... Mucha estamina. Espérate, espérate, espérate. No, no, no huyas, no huyas, no huyas. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Te veo, te veo. Mientras no me veas tú a mí, parece que no me ve. Uf, ole. Y de un golpe. Está mucho mejor. Ah, solo me ha dado dos huesos. ¿Dónde está la carne? Se han puesto a dormir los grandes. ¿Qué hago? Como primero y voy a por los grandes. Como tengo un trozo de carne, porque con tan poca vida yo creo que uno de esos me da un golpe y me hace volar. Literalmente, vamos, me ha dado uno pequeñito y he volado. 21 piedras. Creo que me estoy pasando con las piedras. Ah, la oz. Puedo probar la oz. Esquivar y disparar. Mira, vamos a probar. Necesito cuerdas, ¿vale? Una simple onda hecha de hierbas tejidas, aunque no es un arma refinada, cumple con su cometido. Mi madre, he bloqueado más cosas, por lo que veo. Ah. La munición. O sea, necesito un martillo para poder hacer la munición. Y esto lo puedo mejorar a onda de cuero. Pero claro, bueno, lo mejoro ya y me lo quito de en medio. Uf, esto es otra cosa. Tengo que cazar y esto encargarme sí o sí. Combate a distancia. Mantén pulsado. R2 para cargar tu arma a distancia. Suelta para disparar. Vamos a ver. Las piedras. Vamos a ver. Aquí, cojo esta. Uf, qué distancia. Qué fuerza de onda. Y eso que es la mejorada. Vale, voy a coger piedras. Yo creo que esta onda no fue la que acabó con Goliat, eh. Tengo la impresión de que no. No, no, no. Vale, gente, ya he guardado. Vamos a ir a por los bichos esos. O sea que no sé dónde están. Vale, está aquí. ¿Están durmiendo los dos juntos o no? Ah, y otro cerdo. Vamos a ver, vamos a ver. Uf, no. Vale, casi la lío a una velocidad. No pasa nada, no pasa nada. Mira, ya tenemos un poco de carne. Pero se ha despertado el grande. Carne cruda. Bueno, tenemos un poco... Uf, se ha despertado. Nada, nada, nada. No hay miedo. Venga, vamos a por él. Que he grabado. He grabado, así que no tengo miedo. Eso ha vuelto a crecer. ¡Uf, qué leche me ha pegado! Ya, adiós. Pues no, gente. Bueno, está bien. O sea, se ve que si... Aunque lo juegas así, en el momento que te matan, vuelves aquí al principio. O sea, que tengo que empezar de nuevo. Lo único es que al menos las cosas que llevo las sigo teniendo. Pero lo que me da la sensación es que después tengo que volver a generar otra vez la balsa y tengo que volver a hacer la mayoría de las cosas. Pero bueno, ahora mucho más sencillo porque ya llevo esta lanza desde el principio. Ya tengo pues algunas hierbas, ya tengo piedras, ya tengo pues eso, varias cosas desbloqueadas. Pero bueno, y tengo hecha la mochila con siete huecos. O sea, está bastante bien. Pero bueno, hay que empezar otra vez. Es una pequeña putada, pero bueno, es un poquito de supervivencia en el juego, la verdad que está bien. Así que bueno, yo creo que el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. La verdad que el juego me gusta, he empezado a aprender un poquito cómo funciona. Yo creo que va a tener bastante cosas que hacer. Lo vamos a ir viendo poco a poco. De este vídeo lo que hacemos es un primer contacto para verlo. Ya me diréis si os gusta el juego y os interesa y lo iremos viendo poco a poco. Y bueno, no se me olvida que tengo que terminar el Mortal Cell, pero me hacía falta un pequeño break porque ya me estaba volviendo completamente loco en la zona en la que estaba. Y he decidido hacer un pequeño receso y este juego yo creo que me viene bien mentalmente. Sobre todo ahora que toca vuelta a trabajo, vuelta a la vida normal. Y hay que entretenerse un poquito con algo más relajante. Espero que os esté gustando el juego. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.